Bienvenidos a Fácil y Sabroso. En el vídeo explicativo de la Cosori Dual Blaze me habéis preguntado cómo cambiar la unidad de temperatura de grados Fahrenheit a grados centígrados, así que os he grabado este pequeño vídeo para que veáis lo fácil que es. Este número es la temperatura y al lado tenéis el símbolo que nos informa de que en este caso se trata de grados centígrados. Pues bien, si lo que queremos es pasar a grados Fahrenheit, tenemos que pulsar a la vez el botón para aumentar la temperatura y para disminuirla durante 3 segundos. Y como podéis ver, el símbolo cambia a grados Fahrenheit. Si por el contrario tenemos la unidad de temperatura en grados Fahrenheit y queremos pasarla a grados centígrados, hacemos exactamente lo mismo y vuelve a cambiar. Como podéis ver, es muy sencillo. Si quieres recordar esta información en otro momento o descubrir nuevas recetas, no olvides suscribirte a Fácil y Sabroso.